Buenos días, viernes once de noviembre de dos mil veintidós, llegó el mítico día veintiuno, la exigencia de realizar el censo de población y vivienda en dos mil veintitrés por parte del gobernador Luis Fernando Camacho, el cívico Róbulo Calvo y el rector universitario Vicente Cuellar, encuentra Santa Cruz sumida en un paro indefinido que hoy completará veintiún días, con un saldo de tres muertos, varios heridos, pérdidas económicas que bordean los setecientos millones de dólares y la relativa normalidad que se acrecienta durante buena parte del día en varias zonas de la capital cruceña. La medida de fuerza no logró hasta el momento su propósito de revertir todas las recomendaciones técnicas que apuntan a que es mejor realizar el censo en dos mil veinticuatro. La estrategia de hacer que el paro se expanda al resto del país por el momento no les resultó y la búsqueda de que el conflicto se internacionalice por ahora no pasó de un par de entrevistas marginales en el canal CNN. Mientras el gobierno se apresta a fijar la fecha del censo mediante un decreto, los organizadores del paro siguen apostando a continuar la medida, aunque radicalizándola en los próximos días. Llegó el día 21 al que le seguirán el día 22, el día 23 y así hasta que sus impulsadores encuentren la forma de salir de este berenjenal lo menos averiados posible. Siguiente apuesta para intentarlo será un nuevo cabildo convocado para el próximo martes 15 a las 6 de la tarde en el lugar habitual, día en el que su paro indefinido estará cumpliendo 25 días con cerca de mil millones de dólares menos en los bolsillos de todas las y los cruceños. A cerrar filas. Desde Potosí, donde entregó una serie de obras por la efeméride departamental, el presidente Luis Arce volvió a llamar a la población y a su militancia a mantenerse unidos y cerrar filas frente a los intentos desestabilizadores de la derecha reaccionaria que con pretextos y con la ayuda de poderosos y funcionales medios de comunicación pretenden mostrar a Bolivia como un país en crisis y profundamente dividido. El pueblo debe permanecer unido en la defensa de la democracia y de este gobierno que fue elegido con el voto popular, dijo el presidente Arce y agregó que Bolivia es un haz de voluntades que quiere vivir en paz y armonía. Palabra cívica cumplida. La ministra de la presidencia, Marianela Prada, aseguró ayer que las afirmaciones del gobernador Luis Fernando Camacho, del presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo y de otros violentos que se han desplazado generando terror respecto a la radicalización de esta medida y respecto a muertos, se han cumplido y ellos son los responsables, ya tienen las manos manchadas con sangre del pueblo. Según Prada, Camacho y Calvo son los responsables de noches y días de terror durante el paro que ha generado violencia, muerte, dolor y hambre, contabilizándose al momento cuatro ciudadanos muertos y 178 heridos, hechos que ya fueron denunciados por el gobierno en el ámbito nacional e internacional. Dudas sobre el más reciente muerto. La policía investiga el episodio registrado la madrugada de ayer en el barrio latino, en el que Luis Eduardo Sosa, de 28 años de edad, fue asesinado y otra persona quedó gravemente herida, luego de que un grupo de desconocidos lo atacaran con armas punzocortantes, mientras participaban en un punto de bloqueo. Las primeras hipótesis de los investigadores apuntan a que se trataría de un enfrentamiento entre pandilleros en aparente disputa por controlar ese punto de bloqueo, aunque aseguraron que la información aún no es muy clara. Según el responsable de la estación policial de la zona, hay pandillas que están aprovechándose del paro y realizan cobros en diferentes puntos, lo que motiva que surjan peleas entre las pandillas que se disputan territorios en los que obtienen ingresos irregulares mediante el cobro de dinero a los conductores de vehículos que necesitan pasar por los lugares bloqueados. Paro sí, delincuencia no. El secretario general de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe, aseguró este jueves que el Ministerio Público ha desplazado en Santa Cruz sus mecanismos de investigación y persecución del delito, advirtiendo que no tolerará que bajo el argumento del paro cívico por el censo se cometan ilícitos en ese departamento. Según el funcionario, la Fiscalía General está trabajando en la identificación de los responsables de las muertes de Julio Pablo Taborga en Puerto Quigarro, de Eduardo Arancibia, el motociclista que murió degollado por una cuerda usada para bloquear una calle, de Luis Eduardo Sosa, asesinado a puñaladas y además de la violación grupal a una joven. Según Quispe, no es tolerable que con el fundamento del reclamo de un derecho se estén cometiendo semejantes delitos, anunciando que se perseguirá y se pedirá sanciones para los responsables de haberlos cometido. La Fuerza Cívica Nacional. Los intentos por masificar las medidas de presión realizadas en algunas ciudades capitales del país no dieron resultado hasta este jueves. En La Paz se mantuvo por cuatro días el piquete de tres diputados opositores que hacen su ayuno en la Asamblea Legislativa, mientras que se mantienen cuatro el número de huelguistas de hambre en el piquete del CONADE. En Cochabamba, los tres ciudadanos del CONADE que realizaban la medida de ayuno la levantaron aduciendo que ya había logrado su propósito, que era que el censo no se postergue por tiempo indefinido. También en Cochabamba fracasó el bloqueo de las mil esquinas previsto para ayer. En La Paz, la Asamblea de la Paseñidad anunciada para este viernes fue suspendida sin nueva fecha, mientras que el alcalde cochabambino Manfred Reyes Villa dijo que nunca más llevará a su ciudad un problema de otra región. A la espera de que los piquetes de huelguistas se masifiquen, se realizarán vigilias frente a las oficinas del INE y algunas marchas, a la espera de que la demanda de censo para 2023 levante vuelo este fin de semana en todo el país. Un poco de uria entre tanto censo. Se informó que entre enero y septiembre de este año, la planta de amoníaco y uria de Bulo Bulo vendió cerca de 450 mil toneladas de uria, tanto en el mercado nacional como en el de exportación, generando para el estado un ingreso de 262 millones de dólares. El dato fue proporcionado por William Donaire, viceministro de industrialización de hidrocarburos, quien señaló que la planta produjo hasta septiembre 468 mil toneladas, que fueron comercializadas a un promedio de 500 dólares la tonelada en el mercado local, en el que se vende el 18% de la producción, mientras que el otro 82% de la uria de Bulo Bulo se va al mercado externo, en el que se obtuvo un precio promedio de 600 dólares por tonelada. En el mundo, Joy de nuevo, luego de la elección de medio término, que no fue todo lo desastrosa que esperaban los demócratas, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, respiró alivio y reiteró su intención de presentarse a la reelección en 2024, aunque dijo que no oficializará ese anuncio hasta el próximo año, asegurando que hará todo lo posible para garantizar que el republicano Donald Trump no vuelva a la Casa Blanca. Según Biden, no se produjo la esperada ola roja en las elecciones de este martes, la que le habría permitido a Trump salir robustecido de cara a los comicios generales, pero reconoció que entiende la frustración que han expresado en las urnas parte de los votantes, con relación a la advertencia de los republicanos de iniciarle a Biden y a su hijo, Hunter, un juicio político en caso de que llegasen a controlar el Congreso. El presidente dijo que los estadounidenses verían eso como una comedia. Y en los deportes, crónica de un final anunciado. Como previsto a raíz del prolongado paro cívico indefinido en Santa Cruz, el torneo clausura del fútbol profesional no terminará de ser disputado en cancha. A falta de seis fechas y ante la imposibilidad de compatibilizar el calendario y las frágiles economías de la mayoría de los clubes, se decidió por unanimidad suspender el campeonato y repartir los premios y castigos a partir de la tabla acumulada. De ese modo serán cuatro equipos de Occidente los que disputarán la Copa Libertadores, mientras que tres cruceños y un cochabambino jugarán la Copa Sudamericana, esto sujeto a confirmación por parte de la Comebol. Hasta avanzada la noche, se debatía cómo se resolverían los descensos, mientras que se confirmó que debido al paro cruceño, el partido amistoso del próximo 19 entre las selecciones de Bolivia y Perú no se disputará en territorio boliviano, sino en la ciudad peruana de Arequipa.